Pero el rebote lo tiene Navarro, ya la perdió. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Cruz Azul frente al Toluca es de más 295. Te apuestas tus 400 pesos. Cuidado con esta. Que marca el árbitro. No, no está marcando el gol. Vamos a ver. De hecho, no veo que marque nada. Está esperando que le digan del banco. Cayó el gol de Cruz Azul. Hubo un choque. Creo yo que hubo falta sobre Volpi. Pero ahí está Rotondi. Vamos a ver qué dice el árbitro. Ahí está Huesca estocando y metiendo el gol. Ya están celebrando los azules. Pero Fernando Hernández nos tiene confundidos a todos. ¿Qué marcó? No marcó nada. No marcó, no señaló ni falta con el brazo, ni marcó rumbo al centro del campo como gol. Está esperando a ver qué le dicen. Para mí, caramba, es un choque, ¿no? Sí, es un choque. Para mí es legal, para mí. Yo creo que es una jugada, como se dice normalmente, futbolera, ¿no? Van los dos en búsqueda de la pelota. El que va de frente, que es Volpi, despeja. Se equivoca porque despeja los pies de su rival. Hay un contacto, claro, y se marca el gol. Claro, claro que sí. No había marcado nada. Eso sí. Esperó, esperó. Gol de Cruz Azul. Gol de AT&T 5G. Innovación con propósito. Ahí está el empate de la máquina. Lo buscaron. Lo buscaron por todos lados. Y cayó de la manera más rara. Allá está Rotondi. Y llega el choque. Yo no sé si sobre el portero. No, pero antes sobre Mosquera. Me parece que lo desplaza por la espalda. Pero bueno, el árbitro. Ahí está el desplazamiento sobre Mosquera. Para mí era falta de Rotondi. Pero el gol ya lo marcó el árbitro. Tito Villa. Sí, es una... Como decía, sí es una jugada futbolera. Intenta cargarlo sobre la espalda. Pero me parece que no es contundente, ¿no? La carga.